por favor la de la chaca la que sale de esta otra la de chocala no es que por el sonido hola amigos si esta fue la broma que venimos a hacer acá a mata que escuintla espero se la disfruten y ría con nosotros pérez señor qué pasó ayúdame a recoger mis fichas porfa Esa de achoca, esa me sirve Esa de aquexal es la que me sirve más Esas son de aquexal Aquí hay una de achoca también Una de aquexal ahí, miren Muchas gracias Ay, ya veo que sí, mira Gracias Alguien que me ayude a levantar Esa me sirve más, miren Esa me sirve más La que está aquí No me tires mis fichas, te las vas a llevar No, no me las voy a llevar, hombre No No seas loco No te vas a llevar ninguna Tú sí, mira No, es que por el color de la ficha Por el sonido de la ficha No te vas a llevar ninguna, ¿verdad? ¿Seguro? Mire, ahí hay una de achoca Esa me sirve más Muchas gracias, señor Algo anda mal Esa de aquexal es la que me sirve más Esta de aquexal es la que me sirve más Falta esta de achoca, señor Regaló La mira con cariño Esa es una bromita La mira cada día más cerca de usted La mira con cariño La mira con cariño La mira con cariño ¡Gracias!